El 9 de abril se celebra el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas de conflicto armado en Colombia. Hoy, en Estúñez, si el Crayo está lo sabe, recordamos el acontecimiento con un libro del sello editorial de la Universidad de Santo Tomás. El recomendado de la semana es Recordar Narrar. Una mirada a testimonios de miembros de la Armada Nacional, víctimas del conflicto armado y sus familias, del libro Protegiendo el Azul Comprendí el Rojo de la Bandera. Narrativas desde la Armada. Disponible en el link adjunto en la descripción. El capítulo busca responder la cuestión cómo narrar la historia de las víctimas del conflicto armado. Para ello, trata de visibilizar los testimonios de miles de víctimas que relatan la multiplicidad de formas en que la experiencia del conflicto ha transitado por los individuos. Distintas formas de sentir y resistir en medio de las múltiples formas de victimización de la guerra. Y si el tema te interesa, no dejes de leer Managing Suffering in World Affected Through Cultural Context. Reflections on Assistance to Victims in Colombia. Disponible en los recursos especializados del Crayista. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para mantenerte al día con todo nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!